Música Hola, soy Emma Jessica Duvali, soy mujer transgénero Y el motivo de este spot es para invitarlos a todos a la marcha que viene el próximo sábado 37ª marcha, ¿de qué? De muchas ganancias, de muchos triunfos y también de muchos dolores Porque quiero comentarles rápidamente que yo estuve en la primera, segunda, tercera y cuarta marcha Y no hay una comparación a la que son ahora Ahora es un carnaval de alegría, ahora es un carnaval de diversión Ahora festejamos Las primeras marchas éramos golpeadas, éramos encarceladas Teníamos muchos problemas para podernos desarrollar como personas en la calle Gritando y pidiendo, no derechos, respeto En esa época no había derechos Ahora estas marchas son para dar, agradecer los derechos que nuevamente se nos dan Y que nosotros ya los teníamos Pero habían sido velados para la comunidad LGBTI Es la fiesta de nosotros Las jezonas LGBTI En una ciudad que llevamos 37 años haciéndola Y que esta podía ser la diferencia Haciéndola festiva Haciéndola, pues eso, nuestra fiesta Seamos partícipes Para que la gente Heteros Todo tipo de gente que quiera participar Están invitados Somos personas incluyentes Ojalá estemos el próximo 27 reunidos todos Para celebrar esta fiesta Maravillosa que tenemos la oportunidad De participar en ella Nuestra ciudad con sus identidades diversas Es una ciudad, es una isla de derechos humanos Y eso es lo que tenemos que festejar este año en esta marcha Ahora con nuestra nueva identidad podemos hacer muchos cambios Esto es lo que tenemos que festejar a las personas trans En esta marcha Seamos incluyentes Invitemos a la gente hetero Invitemos a las chicas lesbianas A las chicas intersexuales De todo, queer, todas Todos tenemos que participar en esta marcha Porque ese es un festejo Tenemos que hacer también Algo muy bueno en esta marcha Ser como somos La persona que quiera ir arreglada y vestida como quiera No importa Es su marcha Es su festejo Tengo que agradecerle a ProDiana Esta invitación que me hace a este spot Porque somos comunidad Ellos, Diana Sánchez Siempre estamos en disposición de apoyarnos Quiero hacer hincapié En que esta marcha Tiene que ser festiva Tiene que ser alegre Tiene que ser como siempre hemos sido Alegres con colores Porque es un festejo Un festejo que estamos haciendo Toda la comunidad LGBTI Y que estamos incluyendo a las demás personas A que nos acompañen No dejemos de ir Es bien importante que estemos presentes Hacer visibilidad De toda la ciudadanía que vemos en este país Además Orgullosa de esta ciudad De ser una isla en derechos humanos De nuestra diversidad Como gente que somos Gracias ¡Suscríbete! 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 Gracias.